Amigos, miren qué delicia salió ya del horno. Nuestra deliciosa rosca de piña con queso. Vamos a ponerle mermeladita de piña. Vieran qué riquísimo huele aquí toda la cocina. Riquísimo. Y ahorita les voy a partir. Ya saben que me gusta mostrarles recién salido. Nada más le voy a poner esta mermelada. Y está súper calientito. Vamos a partirle su rebanada amigos, como siempre. Recién salidita nuestra rosca. Queso piña. Vieran cómo huele de rico. Y lo suavecita que está. Miren amigos. Miren su rebanada. Está súper suave, miren. Es riquísima. Está húmeda y suavecita, miren. Miren cómo avienta el humito todavía. El humo de que todavía está calientita. Amigos, pues vamos a ver cómo se hace esta delicia. Este es solamente medio kilo. Es como para un cuarto de plancha, las medidas. Hola amiguitos. ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez aquí a la cereza del pastel. Ahora les traigo una deliciosa rosca. Choco piña. Aquí tengo un queso crema de 180 gramos con una taza de azúcar. Ya el queso estaba a temperatura ambiente, por eso se acremó primero y ya le puse el azúcar a una taza. Ya que se acremó le vamos a poner 250 mililitros de huevo de uno en uno. Miren qué bonita se acremó ya. Ya que se acremó le vamos a poner ahora. Media taza de mermelada de piña. Ya están los huevos, el azúcar, el queso. Ahora le vamos a poner media taza de mermelada de piña. Seguimos batiendo. Y ahora le vamos a poner 300 mililitros de aceite de cocina. Así en forma de hilo. Se va formando bien una cremita. Miren. Así se tiene que ir haciendo cuando se va poniendo el aceite. Se va formando una cremita. Y aquí tengo media taza de leche con una cucharadita de esencia para pan sabor piña. Y como siempre esta la vamos a hacer de medio kilo de harina. Viene siendo lo que es un cuarto de plancha. Son 500 gramos de harina y dos cucharadas de royal. Vamos a poner primero la mitad. Acuérdense que hay que empezar y terminar con los secos para que nuestro pastel o rosca o lo que vayan a hacer siempre quede perfecto. Le vamos a poner ahora la leche con la esencia en media taza de leche. Y recuerden siempre primero hacer este movimiento para que no se les vaya todo el polvito a los pulmones. Entonces, hay que cuidarnos. Empezamos. Vamos a mover lo que tienen las orillitas. Para poner ya la última parte de la harina. Vieran que rico huele ya y vieran como queda de deliciosa. Esta es de las que más se me vende. Que no se nos quede nada aquí. Ya nada más la terminamos de batir y la vamos a poner. Yo la voy a poner igual en la misma rosca en la que hice el kilo porque puede usarse para el kilo de harina o para medio kilo de harina. Amigos, mientras hago este movimiento les voy a dar las gracias por verme. Y en especial a Eleodora Flores de Puerto Vallarta, a María Escobar de Córdoba, Veracruz, a Gualterina Moncada de Honduras, a Ana Laura Hernández de San Fernando, Tamaulipas, Crista Zamora de Tabasco y a Mariló Martínez de Fresnillo, Zacatecas. Un saludo a todos amigos. Le vamos a, como ya va a ser la última batida, vamos a quitarle todo lo de las orillas. Y ahora sí. Solamente que se integre. Y aquí tengo el molde, ya saben que es el de 30 centímetros de diámetro o de 30 centímetros por 11 de alto. Pero va a sobrar espacio. Aquí lo vamos a poner. Ahora sí amigos, aquí está. La vamos a llevar a 180 grados centígrados hasta que el palillo salga seco aquí por la parte del medio.